Buenas tardes. Mi nombre es el Corporal Gilberto González Walker y he sido miembro del Departamento de la Policía de Gainesville por los últimos seis años. Mi ciudad natal es San Juan, Puerto Rico. Soy traductor certificado en el idioma español para el departamento. En nuestra agencia, celebramos la diversidad de todas las personas dentro de nuestra comunidad. Queremos garantizar una comunicación equitativa y clara con los residentes nacidos en el extranjero y con un conocimiento limitado del idioma inglés. Cuando llama el 911, se puede colocar en línea un traductor certificado cuando sea necesario las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por favor, no duden en llamar. Nuestro objetivo es tener una agencia policial que refleje la comunidad en la que servimos. Estamos aquí para servir al público y mantener segura a nuestra comunidad.